Hola Cuates, sabemos que la principal preocupación de todos es tener un futuro financiero estable y sobre todo no depender del gobierno. Para muchas personas vivir el presente es todo lo que importa, pero no preocuparte por tu futuro puede ocasionar serios problemas y eso sí que asusta. Invierte en educación financiera, con esto sabrás cómo ahorrar, invertir y planificar. Ahora vamos a estudiar. Vigila muy de cerca tu dinero, supervisa tus compras, inversiones y antojitos. Atrévete a emprender, busca diferentes maneras de comenzar tu negocio propio. Y si tienes miedo de emprender, no te preocupes, te voy a enseñar las mejores inversiones para tener una independencia financiera. Invierte en bienes raíces, si eres dueño de un apartamento, local, oficina o espacio que pueda ser rentado a otros, esto trae una excelente rentabilidad. Invierte en un negocio propio. ¿De qué se te antoja? ¿Restaurante, papelería o de unos deliciosos tacos? Invierte en la web, ya que existen miles de recursos que hoy en día han permitido a muchas personas lograr su independencia financiera. ¿Qué tal invertir en la bolsa? Es una excelente alternativa y lo puedes hacer poco a poco. Si tienes alguna pregunta, escríbeme al chat de Facebook. Soy Bilbo y soy experto en ahorrar. Hasta la próxima.